Hola a todos y todas, hoy os traigo el haul de revistas de misterio que se corresponde en abril y vamos con el vídeo Bueno, la primera que me he comprado ha sido Enigmas, que podéis ver que trae en portada Entramos en las 5 tumbas de Jesús, luego tenemos todos estos titulares que hay un montón Es la número 245, vale 3,95, ahí lo podéis ver También me compré la de año 0, que trae en portada Planes Secretos de los Amos del Mundo para huir de la Tierra Es la número 4-309, vale 395, 3,95 y es del año 27 Luego también me compré una revista que es bimensual, que es Mundo Misterioso Veis ahí que trae Anunnaki, aparte de todos estos demás titulares Y es el número 4 y vale 3,90 Os enseño la última revista que he comprado, es esta de más allá Es la número 326 del año 26, vale 4,50 y nos trae en portada ECM Premoniciones y mediunidad También Agion Force, emociones negativas Anomalías y viajes en el tiempo Claves esotéricas del bosco Y adictos a matar Y bueno, hasta aquí el haul de revistas Como siempre espero que os hayan gustado Le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí ¡Gracias!